Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 59, la cual contiene una clase que trata sobre las recomendaciones que ha hecho en el 2015 el Consejo Europeo de Resultación. Más concretamente hablaremos sobre la RCP pedriática, la secuencia pedriática en el caso de que haya una parada cardiorrespiratoria en un niño o en un lactante. Veremos también la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño, tanto si esto es completa como incompleta y al igual que para adulto que para niño lactante. No es lo mismo y especificaremos en la clase con todo detalle cuáles son las diferencias entre uno y otro. También vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015 referente al rescate acuático y al ahogamiento y también daremos unas anotaciones extras que considero importantes para tener un entendimiento completo de todas las recomendaciones que hacen en el 2015 el Consejo Europeo de Resultación. Dentro de la RCP pedriática vamos a ver los siguientes asuntos. Veremos cómo hay que realizar esta, tanto en el caso de que los testigos o reanimadores no tengan formación, en esta ya adelanto aunque la clase está explicado con mucho más detalle que el operador telefónico va a dar las instrucciones a los reanimadores que no tienen formación y va a primar las ventilaciones, a diferencia que en los adultos, o sea que hay unas diferencias importantes en este aspecto en comparación con los adultos y el ámbito pedriático. También vamos a ver cuando los reanimadores o testigos tienen formación deberían hacer la RCP estándar de alta calidad en la cual pues ya se especifican las recomendaciones del 2015, cómo deben de ser las compresiones toráficas más en detalle, cómo deben de ser esas respiraciones de rescate o ventilaciones de rescate y cuál van a ser la relación de compresiones toráficas y respiraciones de rescate. Dentro de la secuencia de actuación en caso de parada cardiorespiratoria en un niño lactante vamos a ver el siguiente esquema. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla porque en la clase está explicado con todo detalle pero para que os hagáis una idea de lo que se explica en la clase. El esquema es uno que es más sencillo pero luego después se especifican muchos puntos en los cuales hay diferentes parámetros y diferentes situaciones que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos. Hablaremos de la seguridad, la seguridad del reanimador y de la persona. Hablaremos de cómo ver si el estado es oportuno para empezar la RCP o no. Veremos qué parámetros se tienen en cuenta para de una manera rápida poder establecer un diagnóstico prematuro y poder realizar esto de manera eficiente. Veremos también qué pasa cuando la persona respira pero está inconsciente, se le pone en posición lateral de seguridad. Veremos que en los niños esta secuencia es diferente que en los adultos si empezamos con respiraciones de rescate. En la clase está explicado mucho más en detalle pero básicamente es porque la frecuencia de situaciones en los niños o lactantes no suele ser de origen cardíaco sino más suele ser un origen por asfixia y por eso digamos que la secuencia en este caso varía significativamente en comparación con los adultos. Y luego pues ya veremos ahí cuál es la relación que hay que hacer, cuáles son, cómo hay que comprobar y luego una cosa importante en este caso es muy diferente en adulto que en niño. Cuando llamar al 112 en caso de que estemos acompañados lo antes posible otra persona llamará pero en el caso en que estemos solos en este caso hay que comenzar a hacer la RCP y después de un minuto realizar esa llamada. Es diferente que en los adultos. En la clase está explicado con mucho más detalle simplemente quería haceros unas anotaciones sobre lo que se expone en la clase. Luego hablaremos también del DEA ya que el DEA es válido para adultos y para niños y para lactantes sólo que tiene sus atenuadores y los parches y las descargas cambian aunque en las recomendaciones del 2015 se dicen muchos asuntos referente a este tema. Lo explicamos en detalle en la clase. Vamos a ver qué se dice en la clase sobre cuando hay una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño y en este caso vamos a tener en cuenta tanto en el adulto como en el ámbito pedriático y vamos a ir matizando en función de dónde nos situemos en la clase. Vamos a ver una introducción de lo que es una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Vamos a catalogar esa obstrucción. En este caso en las recomendaciones del 2015 habla de obstrucción leve o grave o incompleta o completa perdón que sería equivalente a incompleta e incompleta y luego veremos cómo se actúa cuando la persona está consciente y cuando la persona está inconsciente. La actuación es diferente. Cuando una persona está consciente ¿qué se hace? Básicamente en la clase lo dicho se explica mucho más en detalle. Se anima a toser, se le dan cinco golpes en la espalda de una forma determinada y si no es eficaz haríamos las compresiones abdominales o la maniobra de Heim con algunas excepciones como en lactantes y en embarazadas. En la clase lo explicamos con todo detalle. ¿Y qué pasa cuando la persona está inconsciente? Pues por supuesto no le vamos a animar a toser ni le vamos a dar golpes en la espalda por lo tanto le pondremos una posición, cubito supino, pedir ayuda ya que la situación es similar a la de parada cardiorrespiratoria. En este caso podemos hacer una apertura de vías aéreas y un barrido digital. En el caso anterior que la persona está consciente no podríamos hacerlo y luego después en función si es adulto o si es niño realizaríamos compresiones toráficas, respiraciones de rescate dependiendo y dependiendo de si es adulto o si es niño o lactante con una relación compresiones toráficas respiraciones determinadas y con una secuencia también diferente. Lo explicamos en la clase con todo detalle. ¿Qué dicen las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación referente al rescate acuático y ahogamiento? Básicamente nos da varias instrucciones al respecto pero nos habla de una secuencia para soporte vital básico y otra secuencia para soporte vital avanzado. En el soporte vital básico básicamente aquí hay una secuencia en el cual no vamos a entrar en detalle pero hay una variación que si fuera una parada cardiorrespiratoria ya que se tienen en cuenta el problema principal que es la asfixia. Entonces en la clase explicamos con todo detalle cada uno de estos pasos y cada una de estas anotaciones que se hacen referente a este asunto en el soporte vital básico. Es decir, una persona que no tiene conocimientos ni formación en el medio acuático. ¿Qué pasa con los que tienen formación en el medio acuático? Que entonces estudiaremos el soporte vital avanzado. En ese caso está pensado principalmente para los socorristas que están al corriente de que pueda suceder alguna incidencia pues tienen que hacer todos estos pasos. El primero asegurarse a sí mismo. Después tener claros los riesgos que puede haber si estamos en mar, una contracorriente, etcétera. Después ir provistos de un material de flotación para poder extraer a la víctima y luego después sacar a la víctima y empezar RCP como se explica en el tema. Todo esto en la clase como ya he dicho mucho más en detalle. Simplemente ahora es una introducción a lo que se sucede en la clase. Para terminar con el tema de las recomendaciones del 2015 en esta clase vamos a ver unas anotaciones que para mí me parecen bastante importantes y bastante interesantes. ¿Qué anotaciones van a ser estas? Vamos a ver qué pasa con el tema de enfermedades infecciosas. ¿Qué dicen las recomendaciones del 2015 referente a realizar el boca a boca por ejemplo en una persona que puede ser o sabemos que tienen enfermedades infecciosas? ¿Estamos en la obligación o no estamos en la obligación? Esto vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015. Vamos a ver qué dicen las recomendaciones del 2015 referente a la donación de órganos. Sabemos que a partir de 10 minutos hay una muerte cerebral y actuamos de otra manera. Hay un protocolo. Lo explicamos correctamente en la clase. Decimos lo que dicen las recomendaciones del 2015 y también cómo es en la realidad este tipo de situaciones. Cuando se prevé una donación de órganos. Vamos a hablar de las respiraciones de rescate. Que hay una eficiencia cuando nosotros realizamos un aporte de oxígeno. Vamos a ver qué dicen las recomendaciones referente a esto. El uso de adrenalina. Tanto en un shock anafiláctico. Una alergia muy grande que puede provocar una inflamación de los órganos de las vías respiratorias y por lo tanto una asfixia. O el uso de adrenalina también en la parada cardíaca. Esto hace referencia sobre todo en el soporte vital avanzado. Pero vamos a dar unas indicaciones de qué es lo que se dice en estas recomendaciones del 2015. Vamos a ver qué dicen las recomendaciones referente a una herida torácica abierta. Vamos a ver también qué dicen referente a las hemorragias, al control de sangrado y al uso del torniquete. Que siempre tenemos ahí. Sabemos que se hace pero sabemos que es un asunto bastante delicado y por lo tanto en las recomendaciones del 2015 se dan unas anotaciones que creo que son importantes tener. El enfriamiento de quemaduras. ¿Qué dicen las recomendaciones del 2015? El collarín. ¿Qué dicen las recomendaciones del 2015? Es diferente tener claro qué tienen previsto los protocolos de los servicios de bomberos y qué dicen las recomendaciones del 2015 para que cada uno con esas dos opiniones tenga una idea de lo que se debe de contestar en cada situación dependiendo de qué pregunta y de cómo vaya enfocada la pregunta referente a este tema porque las recomendaciones del 2015 dicen algo al respecto del uso del collarín que no está debidamente, no es eficiente para realizar el masaje cardiorespiratorio. Lo explicamos en detalle en la clase. Y también hablaremos sobre el tema de fracturas, lo que dicen las recomendaciones del 2015. Y todos los temas tratados hasta ahora serían lo que compondría la clase de la sesión 59. Además, la clase lleva incluido imágenes, textos, esquemas, vídeos, etc. La clase tiene una duración aproximada de unas dos horas y unos seis minutos. Dentro de la sesión 59 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo así imprimir y de esta forma poder tomar apuntes de una forma mucho más eficiente. Además, la clase también está en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta un test en formato PDF y en formato interactivo con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas dudas, al igual que todas las modificaciones o actualizaciones que se hagan de la clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 59. Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 59. Para acceder a todos los archivos de la sesión 59, solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2€ como os indica. El aporte de 2€ es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a Bompero. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.